Iván Duque, el neoliberal mandatario colombiano, retrocedió en su agenda de reforma tributaria, que en simple era meterle la mano al bolsillo de los más pobres para financiarle las farras económicas de la élite neoliberal. Retrocedió por el impulso de las calles, por la indignación de los jóvenes. Sin embargo, el tema no ha concluido. Él se metió a la casa de Mariño, desactivó sus redes sociales, se quedó callado y creyó que de esa manera se acababa la indignación de la gente. Vaya, 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 Duque neoliberal, ¿cómo se nota que no conoces la fuerza del pueblo? Los jóvenes indignados han convocado a una movilización el 6 de mayo, pidiendo no solo que se desactive la reforma tributaria, hay otras, en el tema de salud, en el tema de educación, múltiples demandas. Pero, 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 están exigiendo algo más. La mismísima renuncia de Iván Duque. La mismísima renuncia de Iván Duque. Voz de la Patria Grande Colombia, siguen las protestas. Renuncia, Duque, es el grito popular en Colombia. Iván Duque ha reaccionado tarde a la indignación de la ciudadanía y es que, a pesar de haber retirado el polémico proyecto de reforma tributaria, las movilizaciones continúan. La juventud en pleno, estudiantes, gente trabajadora, diversas organizaciones sociales, no dan marcha atrás y exigen ponerle fin al paquetazo impulsado por Duque durante su gobierno, que incluye reformas laborales, de salud, pensionales y, por supuesto, piden su salida. Así lo han dado a conocer desde el Comité de Paro Nacional, el cual prepara para este miércoles una mega manifestación, en lo que será la consolidación de un paro cívico indefinido hasta que se concrete la renuncia del uribista y de todo su gabinete. Pero ya hay quienes han atendido a este pedido. El primero, Alberto Carrasquilla, quien, según trascendidos, ya presentó su renuncia al cargo de ministro de Hacienda, lógicamente, acompañado de su viceministro, Juan Alberto Londoño. Sin embargo, hay otros que se aferran al cargo y descalifican la protesta social. Es el caso del ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha catalogado como una amenaza a los ciudadanos que han formado parte de las protestas. Cali, Bogotá, Medellín, Manizales, entre otras ciudades, han presenciado la vileza con la que han sido tratados los manifestantes. Tras el envío del gobierno del Escuadrón Antidisturbios, luego de escuchar las declaraciones del ministro Molano, Todo tiene sentido. Pese a todo, las calles permanecen vigilantes. Las movilizaciones no se van a desactivar. El gobierno quiere un proyecto de reforma acordado con el Congreso, advierten desde el Comité de Paro Nacional. Esto recién empieza. Iván Duque. Ley de Solidaridad Sostenible fue el eufemismo, el disfraz en palabras que intentaron usar los neoliberales para justificar o para llevar a cabo un golpe tremendo a la economía de los más pobres. Insisto, para bancarle los gastos a los que siempre han tenido más. En algunos casos se iba a aplicar el incremento de los impuestos del IVA, el impuesto a las ventas, del 5 al 19%. Es una cosa terrible, pues la gente iba a pagar más por harina, carne de pollo, el huevo. Es una cosa increíble. Ahora, con esta indignación del pueblo, las cosas se han movido a una línea en la que Duque no se da cuenta en dónde está. Le están pidiendo su renuncia. Le están pidiendo además que se quede para siempre olvidada esta reforma de la salud que le esperaba. Que en la práctica era no sólo privatizar el sistema de salud, sino que entregársela a manos davidosas a transnacionales. Sí, a transnacionales. Todo o nada. La caída de la reforma Duque, la misma que se elaboró sin debate público ni consulta a los gremios de trabajadores, ni a los sectores de desempleo, ha sido el primer guantazo contra las medidas tomadas por el uribista. Y es que no ha sido convincente al justificar esta reforma para prolongar el programa Ingreso Solidario. Un bono de seis meses que apenas ha otorgado a las familias vulnerables 246 dólares en su totalidad, rozando apenas con el salario mínimo valorado en 250 dólares. Duque aseguraba que con lo recaudado por la reforma, se destinarían más de 2.000 millones de dólares para Ingreso Solidario. Pero no olvidemos el reclamo del Congreso que informó sobre un pago de 6.000 millones de dólares en comisiones a los bancos encargados de distribuir los bonos. Colombia se ha manifestado contra esto y también contra la reforma de salud, que va camino a ser aprobada y que, según denunció el senador Jorge Robledo, permitirá que las transnacionales controlen a las entidades prestadoras de salud, que más bien pasarán a ser aseguradoras de salud. Una de las flaquezas de esta reforma es que los usuarios deberán pagar pólizas adicionales por patología. Se estima que las famosas reformas pasadas de Iván Duque, como por ejemplo la Ley de Crecimiento Económico, ha generado un hueco fiscal de más de 4.000 millones de dólares. Esta ley, precisamente, no ha sido ajena a las críticas. Su respaldo a las grandes empresas ha sido su carta de presentación. Prueba de ello es la reducción del impuesto a los sectores de industria y comercio del 50% para el 2020 y 100% para el presente año. Este cúmulo de desaciertos bastante voluntarios del neoliberal Iván Duque explica el descontento de su ciudadanía, que insiste no cesará las movilizaciones hasta no ver su renuncia. Por cierto, hay cosas concretas que la población le está exigiendo a la clase neoliberal colombiana. Una notificación concreta para el presidente neoliberal Duque. Subsidios directos a las pequeñas y medianas empresas. Vacunación ya. O sea, vamos, hablemos con los chinos, con los rusos, con quien fuera. Ahora, el tema de la vacunación no es un tema ideológico. Hay un pedido que a mí me ha llamado particularmente la atención, que es la desmovilización inmediata de los tristemente conocidos escuadrones antimovilizaciones, que son los responsables de las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos en las últimas semanas. Y con tiempo anterior, además. ¿Saben cuál ha sido la respuesta de Duque? Pues muy suelto de huesos, darle una entrevista al medio español ABC, que es un medio neoliberal de derechísima, de derechísimo pensamiento, ¿para hablar de qué? De Venezuela. Aunque usted no lo cree, es una cosa increíble. En su país le están pidiendo que se vaya. ¿Y el señor a qué se dedica? Hablar del vecino. Duque, ¿en qué planeta vive usted, señor? De espaldas a la realidad. Mientras miles de colombianos continúan en las calles para exigir su renuncia, Iván Duque se ha dado tiempo para conceder entrevistas y criticar nuevamente a Venezuela. Escondido en la Casa de Nariño y en diálogo para el medio neoliberal ABC de España, Duque ha dado sus impresiones sobre lo que ocurre en el país vecino, ignorando la crisis generada por sus perversas decisiones en su propia tierra. España debe denunciar con más fuerza los atropellos de Maduro, ha dicho con absoluta frialdad el uribista Duque, burlándose de la represión a la que siguen siendo sometidos sus ciudadanos durante las marchas. Duque ha revelado sus anhelos de engordar más y más sus arcas, a costas de los inmigrantes venezolanos, en su territorio. La comunidad de donantes aporta 300 dólares por cada uno, cuando en Siria aportan 3.000. La diferencia es mucha. Declaraciones desafortunadas de Iván Duque, quien no ha sido consultado por ABC sobre las terribles reformas impulsadas por su gobierno. Es más, el medio le ha dado la oportunidad de dirigirse a su país y al mundo. Desde el 7 de agosto del 2022, quiero mirar a los ojos a los colombianos y decirles que hemos gobernado con decencia. Palabras que relajan su cinismo. Duque ha concluido el diálogo con una frase para la posteridad. Nuestro legado es haber puesto a los más necesitados en el centro de la agenda. Hay que tener vergüenza, Duque. Duque vive en un universo paralelo, en ese universo tan cómodo, en el que los neoliberales viven la fantasía del poder perpetuo. No se da cuenta que ha desatado una tempestad que no va a terminar simplemente con retirar, entre comillas, la propuesta de esta reforma tributaria mal disfrazada. Él piensa todavía llevar a cabo conversaciones, a ver si es que logra sacarla adelante a través de algunos negociados en el Parlamento. No sabe que su destino ya está marcado, que este es un camino de no retorno. Bueno, Duque, la gente está harta de las maldades neoliberales. Entiéndalo por Dios, por una buena vez, señor Duque. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.